Hola, soy Jerónimo de Carmen. ¿Tienes problemas con los acordes? Pues no hagas esto. No hagas eso. ¿Te cuesta llevar el ritmo con una rueda de acordes y tienes que parar el ritmo para ir de un acorde a otro? Te voy a ayudar y te voy a enseñar el método para que ya no te pase. Vamos a ir de menos a más con unas ruedas por nivel de dificultad. Y os va a ayudar muchísimo a que podáis colocar los acordes sin tener que parar el ritmo. Que al principio es el mayor problema que tenemos todos al iniciarnos en la guitarra flamenca. Yo te voy a ayudar. Vamos a ello. Muchos me habéis comentado, me sé todos los acordes, los pongo, los pongo bien, me salen bien rápido, pero luego cuando hago el ritmo no soy capaz de sincronizarlo. O sea, sé poner bien las posturas. Do, sol, la, mi menor. Estamos hablando de acordes básicos, ¿no? Fa mayor, sol siete, re menor, mi mayor, la menor, do mayor, sol mayor. Ponemos bien los acordes, pero luego a la hora de tocarlos con un ritmo, tenemos que frenar o parar el ritmo para de un acorde colocar el otro. O sea, no sincronizamos bien la mano izquierda con la mano derecha. Pues en este vídeo os voy a ayudar a que sea todo más fácil y más rápido a la hora de poner los acordes. Ya veréis. Recuerda que aquí abajo en la descripción están los cursos desde nivel cero a nivel medio y de nivel medio a nivel avanzado a una súper promoción, ¿vale? Por tiempo limitado. Aquí abajo en la descripción de este vídeo. Y si os gusta el canal y este tipo de tutoriales dadme gusta y suscríbete al canal para que sigamos creciendo la familia de la guitarra flamenca. Ahora, antes que nada, me imagino que ya sabéis poner todos los acordes por la mayoría. Entonces, la mano por detrás, para quien todavía esté iniciándose y quiera saber bien cómo poner los acordes y la mano colocada, muy fundamental. No metamos el codo. El codo que no esté para adentro, porque eso nos tensamos y provocamos que estemos en tensión y no dejamos que la mano esté más suelta. Sin meter el codo, un poquito hacia afuera la mano y vamos a poner una postura muy sencilla. Mi menor, por ejemplo, que es esta postura que ya sabéis. ¿Cómo ponemos la mano por detrás? Os digo, principalmente, no metamos el codo. Mi menor y el pulgar, que lo tengamos centrado y un poquito más abajo de la mitad del mástil. Centrado entre los cuatro dedos de la mano izquierda, ¿vale? Todo eso nos va a ayudar. Tanto en mi menor, como en do mayor, como en sol, como en fa, como en mi, como en re, en sol, siete, en todos los acordes, nos va a ayudar. Que no asomemos el dedo por arriba, porque si asomamos el pulgar por arriba, lo primero, esto es una guitarra flamenca o española. El mástil es mucho más ancho que las guitarras eléctricas y acústicas. Con lo cual, si subimos el pulgar, porque muchos me diréis, en una acústica de cuerda de metal he visto a gente que pisa con el pulgar por aquí, por arriba. Sí, lo que pasa es que el mástil es mucho más estrecho, no es tan ancho. Y hay técnicas que se utilizan también de esa manera para ese tipo de guitarras. Pero en esta guitarra, en la guitarra clásica española o flamenca, al ser el mástil tan ancho, si nosotros subimos el pulgar, entonces no abarcamos con los cuatro dedos bien, no podemos abarcar. Con lo cual, primer error que tenemos que corregir, el pulgar por detrás, que se ponga centrado, entre los cuatro dedos, más o menos centrado, y abajo, un poquito abajo de la mitad del mástil. Según el acorde también que pongamos, porque para el Fa, ¿no ves? Podemos ponerlo centrado, hay gente que lo pone un poquito así también, no pasa nada, pero siempre y cuando no lo tengamos aquí, ¿me entendéis? Si está un poquito aquí para hacer presión sobre la cejilla, está perfecto también, ¿vale? Yo recomiendo que esté más centrado, pero muchas veces se te va un poco el pulgar para hacer presión, en el Fa en este caso, para poner la cejilla, ¿veis? Con lo cual, está bien también, no pasa nada, ¿va? Pero, por ejemplo, en un Mi menor, os recomiendo que pongáis lo más centrado posible. Y lo más abajo posible, sobre todo, ¿por qué? Cuanto más abajo ponemos el pulgar, siempre y cuando le podamos dar la fuerza y la intensidad para poner el acorde, cuanto más abajo lo pongamos, más vamos a poder abarcar aquí, ¿vale? Con los dedos. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la manera que os voy a ayudar yo para, por mi experiencia con este tipo de estudio y de ejercicios de ruedas de acordes, veréis cómo conseguís tocar acordes, sin tener que parar el ritmo, mucho más rápido de lo que vosotros imagináis. Primera rueda de acordes que recomiendo para que empecemos a llevar un ritmo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el ritmo de rumba, ¿no? Que sabéis que es... ¿Qué pasa? Que hacemos así, por ejemplo... Y tenemos que parar para... ¿Va? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, una rueda muy sencilla, la primera. Dejando dedos para que cueste menos. Vamos a poner, por ejemplo, do mayor. Se supone que ya lo sabemos poner, ponemos do mayor. De do mayor, dejamos estos dos y bajamos a la menor, ¿va? ¿Veis? Este recorrido es sencillo. Después de la menor, solamente subimos estos dos a mi menor. Y después de mi menor, dejamos el... En este caso, vamos a poner sol mayor, pero vamos a dejar el dedo dos aquí y ponemos el tres y el cuatro así. Con lo cual estamos dejando en la mayoría del circuito algún dedo ya colocado. Entonces, sería do mayor, solo bajamos aquí, la menor, mi menor, subimos do y sol mayor. ¿Qué pasa? Que con este tipo de ruedas, en el que estamos dejando al principio un dedo colocado, nos va a resultar un poco más fácil. Vamos a ver una base por rumba, o sea, 105 por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que si no estamos seguros de la mano derecha y de la mano izquierda, a esta velocidad no lo vamos a conseguir. Y nos pasa esto. Tenemos que parar. Y entonces, queremos correr más de lo que estamos capacitados a hacer al principio, porque nos entusiasmamos y a todos nos ha pasado, queremos correr. ¿Y qué pasa? Que llegamos de un acorde a otro y nos tenemos que parar. Entonces, para que no pase eso, os recomiendo, os vais a YouTube, en velocidad de reproducción, ponemos un ritmo mucho más lento. Por ejemplo, a la mitad, ¿vale? Muy lentito. Cuatro. No pasa nada que sea lento, incluso más lento si queréis. Y hacemos la rueda, que ya tengamos segura. Por ejemplo, hasta que os digo, do, la menor, mi menor y sol, que es dejando algún dedo. Ya que tenemos controlado esto sin tocar ritmo, do, la, mi menor y sol, y nos sale así, sin tanta dificultad, o sea, que no tengamos que estar así y poniendo dedos, o sea, que ya tengamos un poquito de soltura en la mano izquierda, ¿no? Do, la, mi menor y sol. ¿Qué hacemos? Que tengamos la mano derecha también. Para el tema de rumba, suelta, pero que la sincronía entre los acordes y el ritmo todavía no nos salga, pero que la izquierda y la derecha la tengamos controlada, aunque sea por separado. ¿Cómo la unimos? Como yo os digo, muy lentita. Esta rueda, que es muy básica, os va a salir, pero, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente, muy lento el ritmo, muy lento. Ponemos el ritmo muy lentito. Y hacemos esta rueda inicial, muy facilita. Y empezamos. Un, dos, tres, cuatro. Dos tiempos, por ejemplo, cada uno. La menor. Y menor. Y sol mayor. ¿Veis? Vamos dejando dedos y volvemos. Muy lentito. Cuando ya tenemos esa velocidad controlada y tenemos la seguridad de que nos sale bien, entonces yo recomiendo el metrónomo. Y con el metrónomo lo que hacemos es subirle cinco o diez puntitos para probar si a una mayor velocidad seguimos teniendo la seguridad. Si vemos que le subimos la velocidad al metrónomo y nos cuesta y no tenemos seguridad y nos cuesta mucho y tenemos que frenar un poco el ritmo, volvemos y le bajamos otra vez. Nunca intentamos subir para que volvamos a tener el error de tener que frenar el ritmo para cambiar de acorde. ¿Vale? Siempre tener seguridad en el ritmo, aunque sea muy lento. Si le vamos subiendo poquito a poco y vamos machacando un poquito de más velocidad y sale tan bien, pues cada día o cada dos días le vamos aumentando un poquito la velocidad y ya veréis como en poquito tiempo tenéis la soltura de poder cambiar acordes con el ritmo sin tener que pararlo. Que tenéis más soltura, lo subimos de velocidad un poquito. Y la misma rueda. Y hacemos... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si le subimos la velocidad y nos pasa esto, mirad. Y ya dudamos y... Y ya dudamos... Porque le hemos subido la velocidad, paramos y bajamos otra vez la velocidad. Si vemos que subiendo la velocidad todavía no tenemos la seguridad que nos vaya a salir bien, seguimos machacando la velocidad anterior en la que estamos seguros. Es aburrido, pero hacedme caso. Funciona mucho. Porque teniendo seguridad y haciendo todo muy lento, al final salen las cosas. Segunda rueda, subiendo un poquito la dificultad, pero dejando algún dedo todavía. Sería la... Do mayor. La menor. Mi menor. Y ahora en vez de Sol, nos vamos a Re menor. Aquí ya cambiamos totalmente de aquí a aquí. Es un cambio brusco, pero después de Re menor, dejamos el dedo 2 y ponemos Fa mayor. ¿Vale? Y después Sol 7, que también es un cambio un poquito brusco, pero para ir acostumbrando y alternando entre que dejas algún dedo colocado como al principio o intermedio y cambio brusco. Entonces sería Do, segunda rueda, La, Mi menor, Re menor, Fa mayor y Sol 7. Y Sol 7. ¿Vale? Y lo mismo, con ritmito lentito. Do. Do menor. Mi menor. Re menor. Re menor. Fa mayor. Sol 7. Dios va a ver. La menor. y menor re menor fo mayor y son siete cuando ya tengamos la soltura ponemos ritmo rápido ojo muy importante a la hora de tocar con la mano derecha los acordes mira si estamos poniendo por ejemplo un 2 no pasa nada que toquemos a partir de la quinta o un bajo el sol de la sexta si tocamos un la intentamos no darle a la sexta sino a partir de la quinta vale si ponemos un fa con todo el problema un mi menor con todo el problema pero por ejemplo cuando ponemos un re menor si le damos a todas suena horrible no es suena horrible entonces cuando ponemos este tipo de acordes como re menor pues a partir de la cuarta vale para que no suene disonante que pasa que normalmente como las cuerdas al aire sabe que en mi la red ni la red entonces si ponemos un la nos toca a partir de la de la quinta ponemos un re a partir del re para que no suene el mi en la que suena mal sabéis que ponemos un dos desde la quinta sin problema un sol todas porque estamos abarcando como todo el circuito de las seis cuerdas igual son el mini problema que toquemos todas pero en la menor a partir de la quinta la mayor y re mayor o re menor son acordes que debemos tocar a partir de la cuarta vale hacer el ritmo a partir de la cuerda porque si no suena muy mal y disonante siguiente rueda ya que tenemos dominadas las que vamos dejando un dedito y todo eso vamos a complicarlo van a hacer cambios bruscos sin tener un dedo colocado en ningún momento por ejemplo la menor son mayor o así fue mayor y mi mayor son posturas que no vamos a tener ningún dedo colocado entonces no usted una vez que ya tenemos la situación y el recorrido de ir cambiando deditos así como hemos hecho antes veis vale ahora la situación es totalmente diferente entonces hemos subido el grado de dificultad pero ya al tener el recorrido de haber hecho las dos anteriores ruedas por ejemplo ya vamos a tener muchas muchísima más seguridad si ya nos salen estas ruedas que hemos hecho antes un poquito más fáciles con el ritmo y no nos hemos equivocado entonces ahora el nivel de dificultad lo cambiamos un poco pero si tenemos seguridad de poner los acordes veréis que con la con los anteriores estudios de las ruedas anteriores vamos a tener más facilidad en no tener que frenar y parar el ritmo en este caso vamos a hacer la menor sol mayor mayor y mi mayor vale entonces muy lentito también al principio lo podemos hacer sin sin metrónomo ni nada si queréis para probar no entonces muy lentos para que no tengamos que hacer esto se supone que ya saben por el medio de la postura entonces muy lentito que no nos sale así por ejemplo y ahí me cuesta un poco todavía y tengo que frenar no más lento a la velocidad que no tengamos que parar no influye necesito que lo hagáis a la velocidad que no tengamos que parar aunque sea lentísima pues sería por ejemplo aunque sea lentísimo no pasa nada aunque sea velocidad de tortuga de verdad no pasa nada no os agobiéis no queramos correr porque si queremos correr pasa esto que me cuesta veis y ya tenemos a la hora de frenar aquí es el peor error entonces cuanto más lento lo hagamos si vamos a tener la seguridad de que la mano derecha no nos vamos a tener que parar para tener que cambiar el acorde esa es la principal base que quiero que entendáis que os va a servir y ayudar para que luego no tengáis dificultad en tener que llevar una rueda de acordes con su ritmo en este caso el que queráis o rumba o sevillanos o fandango lo que sea nos va a servir para todo y otra rueda que os recomiendo también de salto por dificultad pues sería mi menor como la entre dos agua en mi menor de mayor do mayor y si 7 este acorde es un poco ya más complicado entonces cuando ya tengamos seguridad de colocarlos vale lo hacemos con el ritmo igual muy lentito la cuestión principal aquí y fundamental insisto no podemos frenar la mano derecha por tener que colocar un acorde aquí lo principal es bajar la velocidad con tal de que no tengamos que frenar el ritmo con un cambio de acorde entonces como decía lo principal no frenemos nunca el ritmo en la mano derecha como digo al principio del vídeo tenemos que tener seguridad de colocar la mano izquierda los acordes como me había dicho mucho que no me salen muy bien los acordes los pongo perfectos pero luego al hacer el ritmo tengo que pararme entre un acorde y otro entonces teniendo seguridad en la mano de izquierda poniendo los acordes y teniendo seguridad en la mano derecha en el ritmo que vamos a utilizar en este caso la rumba pues puede ser cualquier otro ritmo pero en este caso la rumba lo más conveniente y de lo más fácil en este caso de la guitarra flamenca tenemos dominado la mano derecha tenemos dominada la mano izquierda pero la sincronía de las dos no nos da para hacerlo bien principal velocidad es el motivo principal no nos entusiasmemos queriendo tocar rumba rápidas porque empezamos no sirve de nada no se puede hacer así que es lo fundamental sincronía mano derecha mano izquierda como velocidad de estudio metrónomo lo más lento posible donde tengamos seguridad en que cambiando de acorde no vamos a parar el ritmo y ayudaos al principio con estas ruedas de dificultad desde menos a más lo va a ayudar muchísimo a que poco a poco y más rápido de lo que vosotros pensáis vais a poder tocar acordes sin tener que parar el ritmo en la mano derecha recuerda que soy Jerónimo de Carmen y no olvides comentar darle like y suscribirte a mi canal dale a la campanita y activa la para que puedas saber todos los vídeos que subo todos los tutoriales todo el material para que podamos aprender guitarra flamenca muchas gracias a todos y gracias por vuestro apoyo un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo